Sandra Aladro ha explicado en el programa de ARC que el padre de Yulen intentó saltarse el protocolo de supervivientes en el aeropuerto. Si hay un programa que se vuelca en comentar supervivientes 2022 apóstrofe es el programa de verano, que suele dedicar casi el 100% de los contenidos del club social en comentar la última hora del reality. Este jueves, Joaquín Pratt junto a sus colaboradores han debatido sobre quién será el expulsado, y toda la última hora sobre Yulen Pereira tras su regreso a España. A ese respecto, Sandra Aladro ha querido compartir con sus compañeros, y los espectadores algo que sucedió hace unos días cuando Yulen Pereira llegó a España. Y es que según la colaboradora, Manuel Pereira, el padre del esgrimista se saltó el protocolo del programa de Telecinco al acudir al aeropuerto. Así, el padre de Yulen optó por ir en su búsqueda pese a que está prohibido. Y es que los familiares y amigos de los expulsados deben esperar a reencontrarse con su familiar en el plató del programa una vez es recibido con todos los honores por Carlos Sobera en Supervivientes, Tierra de Nadie. Y es que si algo ha quedado claro es el arduo control que tienen los padres sobre Yulen. En ese sentido, Pepe del Real se atrevía a decir que los padres debían dejarle respirar un poco. Todo a raíz de la llamada de Manuel a su hijo durante la gala advirtiéndole que desde este miércoles tendría que ponerse en serio a entrenar para llegar a los Jou de París 2024. Algo en lo que Paloma Barrientos no estaba de acuerdo pues los deportistas de élite no tienen respiro, y sus padres se han esforzado mucho. Yo lo que digo es que si este chico quiere ser un campeón olímpico desde ya tiene que prepararse defendía Barrientos en el programa del verano. Justo después, era Sandra Aladro la que tomaba la palabra para revelar la auténtica bomba que había pasado desapercibida para el público, y que explicaría la actitud de Yulen hacia su padre el pasado martes en Supervivientes. Joaquín Pratt, sorprendido, esto me lo he perdido. Hay dos indicios claros de la extrema preocupación de los padres por la situación de su hijo. Una, es esta bronca, decía Aladro mientras se podían ver las imágenes que ya emitió Sálvame de la bronca que mantuvieron Yulen, y su madre Arelis al salir de Telecinco. Y otro, es el hecho de que el padre se saltase todo protocolo posible para presentarse en el aeropuerto, y darle un mensaje a su hijo según puso un pie en España, añadía ante la incredulidad de Joaquín Pratt. A ver, a ver, que esto me lo he perdido yo, soltaba el presentador que se quedaba sorprendido por lo que acababa de contar Sandra Aladro. El padre se presentó en el aeropuerto a su llegada, y le pilla aún sin cascos, y le da tiempo a decirle algo, y ya la organización corriendo le pone los cascos, le explicaba la colaboradora. Todo ello porque según Aladro, los padres de Yulen están muy preocupados por el presente de su hijo. En este sentido, ha quedado claro que a Manuel Pereira no le hace gracia la relación de su hijo con Anabel Pantoja ni tampoco a su madre Arelis. Gracias por ver el video.